Bueno, de otro lado, yo les cuento a todos los televidentes que hoy se llevó a cabo, hoy y mañana se lleva a cabo el Festival de Gastronomía La Francachela. Un evento de gastronomía, arte y cultura en el que usted podrá disfrutar y la va a pasar chéverísimo. Se lleva a cabo en el gimnasio moderno para que se se dé una vueltica y es un buen plan de escape. Los platos, las degustaciones, la comida árabe y hasta el choriperro se vivieron hoy en el Festival Gastronomía La Francachela. Bueno, este es nuestro choripán. Rodrigo Triana te entrega un delicioso choripán de mi viejo exprés. Pruébalo y me cuentas. Delicioso. El hecho de darle a la gente de comer y ver que la gente disfrute con la comida a mí me crea una gran emoción. Lo que más le gusta a la gente es el hummus que se come con pan árabe. Estamos presentando un plato mixto que trae quimpe frito, hojas de par que está relleno de arroz, carne y hierbabuena. Pero no solo gastronomía usted encuentra aquí, sino una gran variedad de cosas curiosas. Tenemos la pulsera de los sueños donde usted puede armarla con un candadito que es el broche para que no se le escapen los sueños. El candado también es elaborado a mano. Súper bonito. Se trata de tener tatuajes temporales de cuatro o cinco días. Otra de las curiosidades que usted puede encontrar en esta feria gastronómica son los tatuajes temporales. Solo se demora 30 segundos y me tatué temporalmente mi signo del zodiaco, Leo. Lo que estamos haciendo básicamente es combinar todo el conocimiento de la psicología tradicional con todo el tema de las terapias alternativas y holísticas. En la fracachela encontrarán una muestra artesanal, clases de cocina, bares, restaurantes y la mejor comida internacional que tiene la ciudad. Mira aquí el tatuaje. Aquí lo tengo y me lo quito en cinco minutos con alcohol y sale.